queridos amigos espero que estén teniendo un buen día en este vídeo quiero hablarles sobre la importancia de llenar nuestros corazones de cosas buenas y cómo eso puede protegernos de las dificultades de la vida a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles puede ser fácil caer en el ciclo de la crítica y el juicio hacia los demás pero en lugar de eso tratemos de ser una fuente de amor y apoyo para todos dando abrazos en vez de críticas al hacer el bien y ayudar a los demás con amor no sólo estamos haciendo una diferencia en sus vidas sino también estamos llenando nuestros propios corazones con alegría y amor además es importante recordar que lo que hacemos con amor siempre regresa con amor no importa cómo nos paguen los demás la recompensa viene de arriba y llena nuestro corazón no nuestro ego al desearle cosas buenas a los demás incluso a aquellos que nos han hecho daño el universo nos regala cosas buenas y son bien recibidas por nosotros por supuesto con mucho amor recuerda que perdonar a los demás no sólo puede ayudar a sanar relaciones rotas sino que también puede cambiar nuestro futuro para mejor nunca seamos lo que nos hayan hecho sino lo que nace de nuestro corazón y al buscar la felicidad interior en lugar de la exterior dependiendo de lo que sentimos en lugar de lo que tenemos podemos encontrar la verdadera alegría y satisfacción en la vida recuerda que eres la suma de todas esas personas que has ayudado a ser felices aunque sea sólo por un momento y nunca olvides que lo que llevas en el alma es infinito y lo que llevas en las manos es temporal espero que este vídeo haya sido de ayuda y les haya inspirado a llenar sus corazones de cosas buenas y hacer una fuente de amor y apoyo para los demás y yo soy el documentalista que tengan un buen día y yo soy de dios